Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en este video. Bueno, no sé si hay un video como más de un vlog porque voy a grabar cuando vayamos a chillar. Ahora estamos en San Fernando y de San Fernando para chillar yo creo que son como 3 horas. Eso es lo que me dijeron. Y nosotros, yo me desperté como a las 9 más o menos para irnos temprano. Y les voy a mostrar todos los recorridos, caminos, todo lo que hay allá. Y va a ser como un fin y día conmigo. Así que, comencemos con el video. Y ahora estamos con un medio de salta y maravos para comprar con la masada porque igual nos va a dar a su vez. Y vamos a ir parando para chillar la ciudad porque igual es un par de caminos y ya vamos a tener que ir a la casa. Y allá yo me levanté a las 10 y salimos acá como a las 11 de San Fernando. 10. Acuérdate que nos salimos de allá a las 10 de la casa. Ya. Y eso, y ahora a veces como a las 11, 12, entonces igual ya estoy cansada y ya estaba como que, ya no me dormía en el auto. Y eso, y ahora a veces como a las 11, 12, entonces igual ya estoy cansada y ya estaba como que, ya no me dormía en el auto. Y ya no me dormía en el toque. Y ahora a veces como que no quedara en el autocompano. Y ya estaba como que me dormía en el auto. Ya estábamos en el perú. Y ya estaba como que me duro. Y ya estábamos en el auto. Y ahora iba a ir para hacer como turistas. y vamos a ir a ver qué hay, las ferias artesanales y todo eso, y vamos a ir a comer. Así que vamos a ir caminando para hacer turismo. ¡Gracias! Compré algunas cosas y, por ejemplo, compré cosas como para el cumpleaños, porque viene el cumpleaños de mi mamá, entonces le compré algo y yo sé que le va a gustar. Y me compré como unos labiales, y los labiales son súper bonitos, son ellos, me compré uno que es de color celeste y huele súper, súper, súper rico. Y fuimos a comprar al Preunic, a diferentes cosas, y ahora quizás vamos a dar, vamos a ir a otra parte, a un mercado, no sé, y vamos a ir a la cabaña, donde nos vamos a quedar. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora ya estamos en la cabaña, y bueno, llegamos y vamos a elegir nuestra cabaña, o cuál nos va a tocar, y en serio, son muy bonitas, así son. Bueno, solo así son súper bonitas las cabañas, me encantan. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llegamos de la piscina, acabamos acá de llegar, ya nos pusimos pijamas, tomamos once y todo eso. Espero que les haya gustado este vlog, se suscriban, den like, comenten si les gustó, o si quieren algún saludo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!